Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui. Quieres un besito o un naki, puri explota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantysito pa' que el nene no trabaje, es que yo me se lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Baby el puri sobresale de tu traje, no trajo pantysito pa' que el nene no trabaje, es que yo me se lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a whizzie ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You homers got no class, these bitches is broke still I be talking class shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake, but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play We'll work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up We'll get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my tacky-taki wants Yeah, my tacky-taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki